Quedaría para el lado poniente, allá en lo que es la área pegada al parque infantil, pero como hay ahí el dren y como hay necesidad de urbanizar algunas cosas y eso le toca pues hacerlo a la autoridad municipal y seguramente no hubo ni los recursos ni la programación correspondiente, pues dio como lugar que se pospusiera el proyecto. Así lo dio a conocer el delegado de la CTM en la Perla del Mayo al señalar que urge un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que con el que se cuenta en el municipio está rebasado por el número de derechohabientes. El líder del gremio destacó que es necesario que los tres niveles de gobierno trabajen en conjunto con el fin de que dicha infraestructura llegue a la localidad y atienda a la región del Mayo. Es una necesidad que involucra a los tres niveles de gobierno. Bueno, nosotros le pediríamos particularmente al gobierno federal, al instituto como primera instancia comprometida y obligada en este tema, pues a que le ponga ganas, a que haga valer esta necesidad, este requerimiento de los navajoenses y no nada más de los navajoenses. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informado para las noticias. Alejandro Rom.